Milo nos va a dar el detalle del tiempo, ¿verdad, don Milo? Con mucho gusto, claro, Cala. No me diga que va a hacer calor, Milo. Lamentablemente tengo que decirte, Cala, que sí, que va a hacer calor, que esto recién arranca. No, ¿para qué venimos? Sí, estamos al horno, tienes razón. Yo no tengo la culpa. Pero, Milo, para decir eso, la verdad, lo podías haber hecho por Zoom. Y esto recién comienza, ¿eh? No, 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 no. Y puede haber más. Ay, Dios mío. Bueno, Milo, está bien, te queremos. Bienvenido, ¿eh? Gracias, un placer. ¿Sabe una cosa? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Tenemos una tarta espectacular, una tarta de pollo y todos los vegetales, incluyendo, te digo, el broccoli, el Albert broccoli, que es una delicia, con masa casera, por supuesto, muy fácil de hacer, bien ligadita, con algo de queso, con crema. Y por otro lado, una calabaza rellena y gratinada, que va a ser un espectáculo. En el Mientras Tanto, te pregunto, ¿pensás que te hacen ruido las bisagras? Artro Stop Colágeno C más D en sobrecitos, especialmente formulado para la formación, crecimiento y reparación del cartílago. Agregá un sobre por día a tu bebida preferida en tu desayuno. Y listo, mirá. Artro Stop Colágeno, el lubricante de tus articulaciones. Claro que sí, y qué rico es un bizcochuelo caserito, ¿no? El de cajita, que ese también, bueno, tiene su grado de eficiencia y de ineficiencia. Ahora, uno casero, 100%, acá vas a obtener la receta para que te salga perfecto. Señor Nicolás Gutiérrez Pavón, usted sabe cómo lo quiero. Eso es como un cullino, como una almohadita. Pillow, diría el señor Gómez Rinaldi en sus clases de inglés. Pillow. Es súper chufi-chufi. Chufi-chufi. ¿Cómo lograrlo que no te salga como si fuese una cosa, un garrote duro y seco? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacemos? Tenemos la fórmula. ¿Dónde está la clave? Sí. Necesitamos básicamente tres ingredientes, Cala. Huevos, azúcar, harina. Con eso ya tenemos para hacer un bizcochuelo, pero bueno, ¿cuál es el método para llegar a ese resultado? Vamos a poner en una batidora unos seis huevos. Bien. Seba, paramos 180 gramos de azúcar y 180 gramos de harina. Pare, pare, porque hay gente que lo está tomando nota. Lo repite, por favor. Seis huevos, 180 de azúcar, 180 de harina, cuatro ceros, harina de trigo blanca. Perfecto. Milo, ¿tiene los ingredientes como para ir diciéndolos? Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, cualquier cosita yo le tiro ahí el latigazo, usted me lo vuelve a repetir. Gracias, señor. Los huevos enteros, yema y clara. Sí, yema y clara. Sí, tenemos huevo entero. La fórmula es, siempre que vamos a hacer bizcochuelo, cada un huevo, 30 gramos de azúcar, 30 de harina. Como tenemos 6, 6 por 3, 18, 180 gramos. Me marié, me marié, pero si usted lo dice, está bien. Gabito, lo llevaste bien. ¿Cómo era? 30 gramos de azúcar y harina por cada huevo. Exacto. 30 de azúcar, 30 de harina por un huevo. Como tenemos 6, 3 por 6, 18. Me parece muy bien. Muy bien. Muy bien, Gabito. Muy bien. Vas a un noven para allá también. Me estás reivindicando, hermano. Mirá que ayer estuviste ahí en el límite del aprobado. Sí, ayer estuve ahí. Le echó la culpa a que el morrón estaba vencido. Sí. Que el cuchillo no cortaba. La tabla estaba aquí, se movía. La tabla se movía. Sí, sí. Me dieron un cuchillo flojito, cuchillo medio flojo. Pero te vas reivindicando. Aprovechá que no está Agustina, que ayer te pasó por encima. Sí, sí. Bueno, sigamos por acá. Entonces, tenemos 6 huevos enteros de Maiclara, 180 gramos de azúcar de la blanca común. Sí. Y esto va a hacer ruido, sí. Esto va a hacer ruido, sí. Va a prender el motor de la lancha y se va a ir por el río Luján. Ahí va. Sí. Ponemos un poquito de esencia de vainilla. Un chorrín. Un chorrito. Si quieren, acá también puede ser un chorrito de miel. Sí, una cucharadita de miel, perdón. Ajá, bien. Bien, podría ser también una ralladurita de algo. Un ralladura, algún cítrico, el que le guste, totalmente cala, si eso puede ir. Y tenemos entonces, digamos, 6 huevos para una cantidad que va a rendir para un molde de unos 24 centímetros de diámetro. Este clásico. Sí. El que se abre de costado. Sí, el desmontable, claro. A ver que lo quiero desmontar para ver si funciona. Sí, sí, sí. A ver, usted lo abre así. A ver, tiqui. Claro, guarda. Tiene una tapa. Esto está enmantecado y enharinado. Sí. Y después agarra el manual de instrucciones. Claro. Y lo cierra y ahí se queda. Perfecto. Exacto. Porque a veces usted utiliza solamente el aro, aro, aro. Claro. Y lo forra por abajo con papel aluminio. Sí. Medio fato en casa. Claro. Claro. Si fuera para un bizcochuelo y es un aro solo, ponemos aluminio. Sí. Otra opción, si es un molde que no es desmontable, ponemos en la base papel manteca y enmantecamos y enharinamos. Perfecto. Eso también ayuda al desmolde, insisto, en un molde que no sea de este tipo, que se desmonta completamente. Muy bien. Ustedes, si yo me agarro así con una esquí, esto es una lancha, esquí acuático. Vamos para allá y va ahí. ¿Cuánto tiempo? Porque, fuera de broma, creo que la clave para... Ay, gracias. Sí, sí, sí. Uf, qué lindo. Sí, perfecto. Esa es. Qué momento. La clave, el secreto es tomarte el tiempo y la paciencia para batir, para incorporarle aire, para que esta preparación crezca como corresponde, crezca, crece, crece, crece. Claro, fíjese cómo queda. Se genera una espuma. Claro. Una espuma, mirá lo que crece. Es una nube. Eso es exactamente lo mismo este de acá, ya terminado, después de unos 10 o 12 minutos de traca, 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 navegando por el río. Claro, más o menos, fíjense que creció de lo que estaba, ¿no? Unos dos, tres dedos más, tranquilamente en altura hablo, ¿no? ¿Hasta cuándo le vas a dar? Exacto. Mirá, hay un término muy de la gastronomía casera de las épocas de Doña Petrona que se llama el punto letra. Es decir, como vos recién viste, tomás un poco de la superficie de la preparación y tratás de escribir una letra. Si se sostiene, quiere decir que hay tanta burbuja que se banca el peso de esa misma preparación. Es perfecto. Ese es el punto letra. Y ahí podés escribir los versos más tristes esta tarde. Claro, no, los más felices. Pero si se sostiene, quiere decir que ya está bien, ya generaste la espuma necesaria para que después sea esponjoso. Exacto. Ahora viene otro momento crítico, mi querido Nico. Sí, habíamos hablado de azúcar y huevos y harina, el tercer ingrediente que necesitamos para el bizcochuelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Vamos, yo ya tamizé la harina, vamos a tamizarla de vuelta para incorporarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos, primeramente, que no tenga ningún tipo de grumo o alguna impureza la harina y, segundo, para que cuanto más fina, por decirlo así, sea incorporada la mezcla, mucho más fácil va a ser. La incorporación. Exacto. Porque vos estuviste ahí soportando el ruido durante 15 minutos para generar espuma. Entonces, ahora que le ponés o le tenés que poner el tercero de los ingredientes, que es la harina, hacelo con suma cautela, con cariño, con amor, Di Giorgio, despacito, así, con movimientos envolventes. Claro, este movimiento, una mano gira la, mueve la espátula y la otra gira el bowl, ¿sí? Y ahí vamos incorporando. Y ahí se va incorporando. Sí, despacito. ¿Y cuánto de harina? Acordate, eran 180 gramos, ¿eh? Era eso. Era eso. Ahí va. Bueno, entonces, vamos con todo el resto de harina. Lo vas poniendo de a poquito y suavemente. Sí. Eso. Ahí va. Siempre este movimiento, justamente para no perder el aire, como decía Kala. Me falta el aire. Que ganamos con el batido. ¿Se acuerda que hace poco hicimos muffins y utilizamos polvo? Sí, muffins. Claro, utilizamos polvo de hornear, que por el efecto químico que tiene, eso le da el crecimiento a la masa. En este caso no tenemos un elemento químico. Es que el bizcochuelo nos lleva. Claro, tenemos algo físico, que es el aire que le dimos con el batido. Entonces, como necesitamos contener ese aire, vamos ahí despacito. El bizcochuelo. Para que el bizcochuelo quede tierno y pufi, como decía Kala. Que se conoce como bizcochuelo, como bizcocho. Sí. Entiendo, este es el que se llaman en España, el pan de España o algo así. Ah, ese no lo tenía. Me parece que sí, ¿eh? Puede ser, ¿eh? La característica, o el Genoise. Genoise también lo llaman en Francia. El Genoise, por lo general, claro, que a veces se le incorpora un poco de manteca, ¿no? También. Sí, el Genoise, el Genoese. Eso es, ni más ni menos, la base de millones de tortas que vos podés hacer. Millones y millones de tortas. Y el secreto número uno es el batido intenso de los huevos con el azúcar. Hasta tanto ese azúcar se disuelva absolutamente y se genere ese efecto de punto letra. Y después la paciencia que tenés que tener para la incorporación de la harina. De la harina. Fíjese que cuando yo no veo restos de harina, ¿sí? Ni algún grumo ni nada por el estilo, ya está. Algo la preparación perdida en volumen, pero no mucho, no excesivamente. Excesivamente. Muy bien. Entonces, decíamos, preparamos un molde, en este caso... Tengo que ir a prender el horno antes. Sí, sí, sí. ¿A cuánto tiene que estar? A 180. A 180. A 180. Importante también. 180 grados. Preparamos entonces el molde, que esto también tiene que estar listo antes de arrancar el batido. ¿Sí? Un molde de 24, en mantecado, en harinado. Sí. Una pregunta, si yo quiero hacer un bizcochulo de chocolate, ¿a dónde le tendría que haber metido el chocolate? Entonces, reemplazamos 20% de la harina por 20% de cacao. De cacao amargo. De cacao amargo. Y ahí cuando incorporamos... La harina con el cacao amargo. Exacto, al último momento. Y ahí te conviene también en harinarlo y en... Y en cacahuarlo. Ah, ahí está. Muy bueno. Mantecarlo. El neologismo. Y el neologismo de encacahuarlo. Encacahuarlo. Para que después no te quede blanquito, nevadito por afuera, ¿no, Milo? Bueno, si lo quiere, igual con harina también sale. Obviamente que sale. Obviamente. Bueno, con mucha cautela, con mucho cariño. Ahí hay mucho aire acumulado. Ahí va. Lo deja caer. Ahí va. Y decíamos que usamos 6 huevos para un molde de 24. Si fuera un molde de 20 a 22, son entre 4 y 5 huevos, ¿sí? Si fuera un molde de 26, ya son 8 huevos, ¿sí? Muy bien, señor. Esa sería la cantidad. Y siempre siguiendo esta fórmula de... Por cada huevo, 30 de azúcar y 30 de harina. Harina 4-0. Harina 4-0. Eso. Y como veo, usted nunca lo va a llenar hasta el borde. Y le deja un cuello de libertad, porque esto va a crecer algo. Sí. Y no querés que desborde. No, no, no. No. Este molde podría ir hasta 7 huevos, ya 8, ¿no? Ya sería para uno de 26. O sea, sería demasiado. Permítame que le llevo esto a la bacha. Muchas gracias. Bien, señor. Entonces, sí. Una vez que tenemos ahí el molde, ¿sí? Ya está listo para llevar el horno. Y la vez pasada, ¿se acuerdan? Me decía esto, hay que darle algún golpe. Claro, hay que hacer vestir. No, acá nada. No, no, no. Se puede piantar el aire. No, no, no. Acá se nos pianta el aire, así que así como está, va a ir al horno. Sí, ¿quiere que se lo lleve? ¿Quiere llevarlo? Bueno, con sumo cuidado, Carlos. Con mucho cuidado. Sí, sí, sí. Cuidado, eh. No hace la bomba. Cuidado, cuidado. Estás hijos en el horno. Mucho cuidado, Carlos. ¿En cuál de ellos, mi querido? Acá en el primero. Acá en el primero. Ahí está, perfecto. Perfectamente ahí. 180, sí. Ahí va. Muy bien. Una vez que lo metés en el horno, dejalo ahí. No abras el horno cada dos minutos. Nadie te lo va a chorear. Está ahí adentro, dejalo ahí adentro. Porque si vos abrís el horno, la temperatura le baja. En estos hornos que son industriales, son de primerísima, no es para tanto. Pero en el hornito de casa, es como que abrí para mirar, de 180 baja a 120. Y entonces está, la temperatura va así, así, así. Y el bizcochuelo hace así, así. El bizcochuelo no va a cocinarse perfecto. Claro. Entonces, considerá cuánto tiempo aproximado. Media hora. Media horita. No, no toque. Ahí está. No hagan nada. Por esto es otra cosa. Ahora usted me dice, no, pero mi horno cocina más acá, ya que... Ahí está. Procure ir viendo, ¿no? Si le conviene ponerlo en el medio, arriba, abajo. Ahora, ¿vale esa antigua dica del palito para saber si está bien cocido? Claro, fíjese que nosotros tenemos este que ya está listo y dice, ahí tiene un agujerito. Se hizo la prueba. Claro, eso fue porque lo probamos con un palillo, una brocheta, una escarriente, lo que sea. Pinchamos, retiramos el palillo, si eso en caliente, y cuando yo creo que el palillo... Así, nervioso. Claro. En caliente, el bizcochuelo. No, en caliente, el bizcochuelo. Cuando uno saca el palillo y se da cuenta que no tiene restos de bizcochuelo ni de masa cruda... Tiene que salir limpito el palito. Limpito, claro. Pensá que antes se hacía con una pajita de escoba. La mugre que uno le metía a eso. Claro. En serio. Una cosa espantosa. Pero decís si no. Pero sí, antes se hacía con una pajita de la misma escoba. Ahora, de hecho, las escobas ni vienen de paja, son todas de plástico. Claro. Pero con un palito limpio de las de brochet que salga limpio. Que salga limpio. Y hay otra cosa que escuché por ahí, en mis años de andar por ahí, que hay que dejarlo reposar de un día para el otro. Bueno, sí. Sí, no sé si de un día para el otro, pero por lo menos que esté frío. Ajá, antes de cortarlo. Claro, imagínense que cuando sale del horno, el bizcochuelo está entre 80, 90 y pico de grados. Yo no voy a pretender ahí cortarlo y rellenarlo. Porque se rompe todo. Se rompe todo. Por lo menos que baje la temperatura a una temperatura ambiente. Perfecto. O sea, no era para tanto, no es de un día para el otro. No, no hace falta. Con que se enfríe un poco, sí, y no esté tibio, ya está como para rellenar. Muy bien, y usted después lo puede cortar con un cuchillo o si no, con el efecto del piolín, que lo hemos visto tantas veces, ¿no? Sí, también. Le genera un lazo con un piolín y traba como para estrangularlo y el piolín va cortando justo. Claro, exacto. Muy bien. Claro, pero no tengo el piolín, disculpame. No tenemos, no tenemos. Piolín, por favor. Este ya está cortado, ¿sí? Así que, va, primeramente lo voy a dar vuelta, si me permite. Sí, sí. A ver, porque esto sale así del horno, pero para poder armarlo, hay que armarlo dado vuelta, ¿sí? Ajá. Porque van a ver que tiene la parte de la base mucho más recta, ¿sí? Que la de la pancita que tenía en la parte superior, ¿sí? Ajá. Entonces, ahí fíjese que está más derechito. Entonces, lo cortamos a la mitad, nosotros ya lo avanzamos eso. Con un cuchillo largo, cerruchito y con paciencia. Eso, despacito. Sí, los primeros, sí, empezás acá y terminás abajo. El seco me guapo. Y se tomás para arriba. Sí. Lo terminás haciendo pelota. Pero después, con práctica, lo tratás de cortar así bien. Pero el efecto de ese, la del piolín, que yo lo he visto. Sí, funciona. Una estranguladita. Y el hilo lo corta. Lo corta. Es tan suave. Sí, sí, sí. Mirá la espuma, la esponjita que tiene. Sí, no, no, no. Está muy bueno, ¿eh? Quedó bonito, gracias a Cala. Sí, usted lo compró acá a dos cuadras. Ahora lo compramos. No me deschave. ¿Qué tiene ahí, querido? Por otro lado, ¿qué fue lo que preparamos acá? Un almíbar de naranja. Sí, muy bien. Bien, pusimos una taza de azúcar, una taza de agua, lo pusimos en la olla a calentar al fuego. Una vez que hirvió, con la cáscara de naranja, ya apagamos el fuego y ya queda listo. Bien, ahí está. Almíbar en partes iguales, azúcar, agua y perfumado con una roja y jug. Una cáscara de naranja. Roja y jug, ahí, piel de naranja. O puede ser de limón, lo que quieran. Y siempre esto queda bueno para humectar un poco el bizcocho, ¿sí? Que a veces tiene como esa textura, aunque esponjosa, un poco seca. Entonces, ahí con un poquito de almíbar vamos humectando, ¿sí? Ahí va. Ahí está. Un poquito nomás. Un almíbar. Ahí está. Y ahora sí, agarró la manga loca, señora, señor. Cuidado. Porque ahí dice, bizcochuelo casero con dulce de leche. ¿Dónde está el dulce de leche? ¿Dónde está el dulce de leche? ¿Y el dulce de leche dónde está? Entonces, es como un clásico y básico que no falla. No falla jamás. No, jamás. Sí, sí, sí. Este es un dulce de leche repostero. Repostero, repostero, calá. Y vamos ahí girando. Quiere que le haga así efecto torneta. Le voy dando vuelta. Qué lindo, ahí está. Ahí está, la circular. Como la película esa de la sombra del amor. ¿Cómo era? ¿De cosas? Ghost, claro. El tipo la agarraba de atrás. Ahí sería un poco... Y torneaba. Usted hace de Demi Moore y yo hago del Muertito. Dale. Cuidado. Muertito, no, pobre. ¿Cómo se llamaba, Daniel? Patrick Swice. Patrick Swice. Patrick Swice. Patrick Swice y que para descanso un beso. Ah, ese ya se fue en serio. Se fue en giro. Sí, sí. Y Demi Moore. Se hizo fantasma de verdad. Ahí está. Tan cargadito que lo hace. Está contratado. Usted apriete que yo ya le agarré la vuelta. Va, perfecto. Estamos volanteando bien, ¿eh? Bien, perfecto, calá. Bueno, ahí... Ahí va. Obviamente, como decía, calá, dulce de leche repostero, ¿sí? Que está a temperatura ambiente, no estaba de heladera porque si no... Garrote, garrote. Para poder manguearlo se va a complicar. Ahí va, calá. Espere que yo le doy el último toque. Ahí va. Ahí está. Personal. Ahí va. El conito para desagradar. Muy bien. Qué pinturita. Y usted le va a poner la tapa a esto. Sí, le voy a poner la tapa. Sí, a más de una. Sí, a más de una. Ahí está. Ahí va, calá. Ahí llegó. Ahí llegó Patrick. Demi Moore y Patrick Swice. Patrick Swice. Te quedó como una gran hamburguesa, mirá. Claro, esto se puede y ya se puede comer así. Pero hace rato podríamos... De azúcar impalpable. El domingo en casa se come así. Sí, pero bueno, le ponemos un poco de vuelta de almíbar. Sí, por encima. Esta vez con más cuidado para que no chorree por todos lados. Igual absorbe porque es una linda esponjita. Claro, tiene esa amiga bien aireada, ¿no? Sí. Sí. Ahora usted ya lo quiere bañar con chocolate, ¿no, Bubet? Con todo, por favor. No le vamos a poner chocolate. Le vamos a poner crema chantilly. Un poquito de crema. Que es una crema batida con algo de azúcar y esencia de vainilla. Esa es la crema chantilly. Sí, tenemos acá crema que ya batimos. La fórmula de la chantilly es aproximadamente, ¿no? 200 gramos de crema de leche. Sí. Y unos 20 gramos de azúcar. Al 10%. Claro, al 10%, exacto. 100% de crema, 10% de azúcar, ¿sí? Y lo batimos hasta que esté con esta firmeza. Bien, casi casi como un yeso. ¿Qué va? Como para aplicar azulejo, ¿sí? Exacto. Pero más rico, más cremoso. Claro, esencia de vainilla no le apuesto. Podría llevar, sí, podría llevar esencia de vainilla. A la crema. Tranquilamente. Esa usted la espatula, pero también la podría haber puesto en una mangueta. En una manga, tranquilamente. Y la va por todo alrededor. Sí, sí, ahora lo cubrimos todo. Yo digo para prepararme de nuevo, para hacerle girar el... Con el sistema. Otro huevos. Sí. Segundo round. Ghost parte 2 sería. Ahí va. Bien, entonces, vamos ahí cubriendo. Vio que hay muchos que colorean las cremas hoy en día, le ponen... Porque se venden en las casas de pastelería. Sí. Entonces le ponés una pequeña cantidad de un colorante amarillo, colorado, etcétera, etcétera. Y ya la crema te vira de colores. Sí. Tranquilamente. Si les gusta así... No, pero a mí no me gusta, porque me queda toda la boca. Yo pensé que le gustaba. ¿Qué te pasó? ¿Te golpeaste? Tenés todo colorado la boca. ¿Qué te dio una trompada? No, es el colorante de la red velvet. No, no, esas cosas no me gustan. No, a mí tampoco. Bien clásico, natural, mejor. Natural, natural. Bien, ahí vamos cubriendo con la crema. Como decíamos, una vez que batimos la crema, la reservamos en el frío hasta que esté listo para armar el bizcochuelo. Ahí viene de nuevo. Sí, ahí viene. Ahí viene. Alimento fuerte, ¿eh? Sí. Ahí la va girando. Tú, tú. Ahí vamos girando, sí. Qué trabajito, ¿eh? Sí, esa hay que tener una delicadeza que no tengo, que no tengo. Ah, sí que tiene, cara, pero para ir para otras cosas. Ahí va. Bien. El asunto es cubrirla completamente. Es como poner enduido. Claro, exacto. ¿Cómo qué? Después, ahora le pasamos la lija gruesa. Sí, sí, claro. Después la fina y ahí después va el... El sintético, lo que quieran. Claro, señor, va arriba. Sí, ahí va. Esto es un laburo de albañilería. Sí, 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 pero paciencia que ya lo tenemos. A ver, mientras yo voy girando ahí para... Ah, usted quiere que le haga el giro. Está bien, está bien, Cala, ahí va. Sí. Ahí, al momento. Vamos a terminar de cubrir eso. ¿Vos sabés que en la pastelería se usan, fuera de broma, lo que se llama las tornetas? Ahí va. Que son esos platos que giran, obvio. Acá ni lo pensamos, pero la podríamos tener. Sí, sí, sí. Ahí va. Entonces lo haces girar, incluso hay algunos que son eléctricos. Y te vas, lo pones a la velocidad que querés y vas girando automáticamente despacito. Si no usas un winco, Cala. Un winco bien. Un winco, sí, cómo no. Y mientras tanto se escucha algo. Claro que sí. Bueno, ahí tiene. Toda cubierta con crema chantilly con un corazón de... Qué barro, qué trabajo. Ahí le quedó un huequito. Ahí quedó, sí, quedó una puertita. Gabito, mostrá el huequito. Gracias, Gabito. Ahí va. A ver. Ahí está. Ahí está. Sí, sí. Ahí va. Después se producen filtraciones por ahí, mio. Hay que taparlo bien. Ahí va, y ya terminamos, Cala. Vamos terminando ahí con... Los copetes de más crema. Qué barro, qué barro. Y más crema todavía. Sí, ahí va. No, espérenme, paciencia, hay que darle frío a este. Ahí va, Cala. Ahí está, impresionado. ¿Quién es más, Valeria? Valeria, ¿quién es más? Y escúchame, ¿qué pone encerladera ahora? Sí. Ahí va. Una pequeña decoración de frutillas. ¿Por qué? Claro. Frutillas que podrían haber ido adentro junto con el dulce de leche. Totalmente. Totalmente. O gajos de durazno, durazno de lata. Sí, durazno. La verdad que usted la decora como más le gusta. Con chocolate. Con la fruta que quiera. Con chocolate podés poner a mi mujer que amo tanto en su día. Claro, a Natalia le mando un beso. Escribirlo. Me parece muy bien. Sí. Muy bien. Sí, le mandamos un beso muy grande a Pipina, por supuesto, también nuestra compañera. Sí, claro. Claudita Coronel en su día. Bueno, un espectáculo. ¿Me pone un buen copete ahí en el diome? Sí, sí. Porque yo soy muy simétrico, ¿vieron? También. Ah, bueno. Hágame una montañita. ¿Cómo hacemos? Ahí está. ¿Ahí? Sí, señor. Ahí está Coronel. Un aplauso enorme, señor. Qué bárbaro. Impresionante. Muy bien. Gracias a todos. Me imagino que la va a tener que cortar y empezar a distribuir con toda la muchachada.